¿Cuándo para vosotros se hace una buena adaptación? Joder, es que son muy difíciles realmente, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, yo qué sé... No, no, Aladdin, por ejemplo, una buena adaptación de la película original, vale, sí, pero ¿por qué? Porque luego hemos cambiado muchas cosas, ¿por qué una adaptación? Por ejemplo, yo qué sé, Las of Us es una buena adaptación, ¿vale? ¿Por qué? Porque se parece, porque tal, porque luego, por ejemplo, otra cosa, que El Rey León a mí no me parece una buena adaptación y eso que copia básicamente toda la película. Yo es que creo que una buena adaptación es la que adapta completamente algo y encima va un poco más allá. Yo creo que depende del tipo de adaptación que tú quieras hacer, porque si quieres hacer una adaptación que es extrapolar... Espérate, es que es que has visto que... Espérate, Guille, sigue tú. Empezamos nosotros y luego hablamos nosotros, porque así no nos interrumpimos con el lag. Vale, vale. Que yo creo que depende del tipo de adaptación que tú quieras hacer. Porque si estás, por ejemplo, si estás adaptando una película de animación como hace Disney, creo que tienes una obra que ya de por sí es lo suficientemente buena como para no tocarla más. Pero, sin embargo, si estás adaptando un videojuego o una serie, es verdad que lo estás haciendo ya para otro tipo de público y entonces tienes que jugar con... Tienes que jugar las cartas del medio en el que lo estás haciendo, ¿no? Y lo que ha hecho de Last of Us de modificar cositas de la historia y expandir otras que ya estaban en el videojuego, a mí me parece brillante porque le gusta tanto a la gente que no ha jugado el juego como a los que no hemos jugado. Y eso a mí me parece una muy buena adaptación cuando sumas algo. Álvaro, que estaba en medio. Sí, es básicamente lo que estoy muy de acuerdo con él. Lo que sí que me va diciendo, que yo creo que una buena adaptación para mí sería algo que añade, o sea, adaptar la obra y añadir un poquito más, hacerla un poquito más interesante o irte por otras vías que realmente te gasten porque si no es como ver la película como otra vez, otra vez, otra vez y para eso te vas al material original, ¿no? Pero si, por ejemplo, tienes, yo qué sé, por poner un ejemplo que a mí me gusta mucho, de Red Musical, que me lo enseñaste tú, Josepe, a mí me gusta más que incluso que la película original. Pero, ¿por qué? Porque me añaden cosas, detalles, cositas pequeñas que a mí realmente me llaman mucho más la atención y a una buena adaptación por eso para mí. O sea, lo que yo considero una buena adaptación para mí. Porque habrá alguno que dirá directamente, mira, pues yo simplemente quiero el material original con los mismos fotogramas, pero con personas reales. Y yo lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto. ¿Dónde está eso? ¿Jualdo? A ver, yo prefiero que sea un buen producto audiovisual antes que una buena adaptación. Es decir, si puede ser fiel, yo lo agradezco. Pero si es una adaptación muy fiel de un videojuego, de un cómic, de una novela o de otro producto y luego no funciona como obra individual, a mí eso me puede decepcionar bastante. Hay casos distintos, por ejemplo, a mí una adaptación de un cómic que me encanta y está copiada viñeta por viñeta en plano, es Sin City, la primera, de Robert Rodríguez y Frank Miller. Me encanta, pero luego, por ejemplo, tiene otros casos de adaptaciones que son infieles al material de origen y me voy a un caso que es lo extremo completamente distinto. Es decir, Starship Trooper de Paul Verhoeven adapta una novela a la que le cambia completamente el cari ideológico que pasa de filofascista a una sátira antimilitarista y funciona para mí como adaptación, y eso que le he ido a la novela, la novela me gusta, y funciona como producto cinematográfico. Pero es que, claro, esos son muchos matices, no sé. Sobre todo con el tema de los videojuegos, que la mayoría de las adaptaciones que se han hecho, sobre todo a cine, han sido un desastre. Yo no he visto todavía The Last of Us, pero hay casos como Silent Hill. Silent Hill me parece una adaptación bastante digna del juego, no totalmente fiel, pero bastante digna, y luego como película de terror funciona muy bien también. Son casos muy distintos entre uno y otro. ¿Ana? A ver, a mí es que lo del tema de las adaptaciones es una cosa que me gusta mucho, entonces yo personalmente opino lo mismo que Guille, lo de que al final es que coja la original y añada algo, que también lo decía Álvaro, y sobre todo no es tanto que coja cosas literales, sino la esencia. Y un caso que para mí es buenísimo, que hace en español, que quien me conozca un poco ya sabe de lo que voy a decir porque soy súper mega frío y que vive esta película, es La Novia, de Paula Ortiz, que hace una adaptación de Lorca, que es que no hay cosa más compleja. Y es que mantiene una esencia y a la vez aporta una cosa nueva que es maravillosa. Y entonces es como, pues mira, hace, y además ella lo tiene como una adaptación libre, porque mete muchas cosas en esa obra, pero al final todo lo que mete en la obra nuevo, que es suyo, también es algo que expande ese mundo lortiano en el que se pasa la obra base. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque además, iba a poner yo el ejemplo ahora de, por ejemplo, series que han salido de adaptaciones que no sepan tener nada de la adaptación, y yo creo que son muy buenas adaptaciones. Por ejemplo, el caso, creo que nos ha pasado más recientemente que yo recuerde, es el caso de la secuela de Watchmen. Una secuela de Watchmen que no está hecha ni por los mismos autores ni nada, simplemente ha salido una serie, y para mí la serie es mucho más fiel al cómico original que la propia película de Snyder, pero muchísimo más. Completamente. Cuando hago una adaptación, yo para mi gusto es cuando coges la esencia de lo que te quiere contar, y juegas las mismas reglas que juegas la adaptación, y tiras para adelante. Y creo que Watchmen, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de una adaptación que se hizo bien. No recuerdo más adaptaciones que han hecho también recientemente. The Voice. The Voice se aleja bastante del cómic, pero mantiene la esencia. Sí, es verdad, porque en The Voice, si mal no recuerdo, incluso los protagonistas tenían poder en un momento dado. Sí, bueno, en el cómic, desde el principio, The Voice, todos tienen los mismos poderes que los superhéroes. Y la serie ha cogido la misma materia prima y ha hecho una cosa que cuenta prácticamente la misma historia, pero de distintas maneras, y sigue funcionando. En cambio, aunque está Eric Kripke, el de Supernatural, detrás de la película, en esa serie, está Seth Rogen y Evan Goldberg como productores ejecutivos también, y fueron impulsores del proyecto. En The Voice, no parecerse al cómic funciona, en cambio en Preacher la cagaron. Porque Preacher, las cuatro temporadas que hicieron, se pueden ver, se pueden disfrutar, y tenían buenos actores, pero miraron por encima del hombro el cómic, original del predicado, y la cagaron. De la misma manera que la primera temporada estaba bien, y la segunda, vale, la tercera y la cuarta, eso ya iba a cuesta abajo sin freno. Y ya te digo, como producto independiente lo puedes disfrutar, pero el cómic de Garcani era buenísimo, tenía una materia prima brutal y muchísimos trasfondos detrás de la casquería y de lo políticamente incorrecto, y no lo consiguieron. Pero, por ejemplo, ahí sí, con The Voice, sí. Y luego, estos mismos autores han adaptado Invencible, el cómic, la serie de animación, han sido muy fieles y en algunos aspectos incluso han superado al cómic. La primera temporada de Invencible, y estoy deseando ver la segunda, porque la primera me pareció brutalísima, muy bien. Una maravilla, una maravilla enorme. Invencible está muy bien. Bueno, pues cerramos. Por cierto, ya he terminado. Las novelas gráficas ya están completas, son 12 en total. Pero 12, todos gordos, ¿no? 12, todos estamos para calzar la mesa, ¿no? Sí, pero el tamaño sería como este, pero sí, que sí. Pero que vamos, que es una maravilla para quien lo quiera. O sea, ya está todo completo, se lo puede comprar poco a poco, pero vamos. Hombre, a mí este tamaño me parece muy grande, ¿eh? Este tamaño está muy bien. No, 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 más chico, más chico. El tamaño está en el estándar español, ¿no? Lo he pasado a Cristina para preguntarle una cosa. Ha ido, ha ido.